Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el deporte motor internacional y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Van Wall Vanderbilt LMH y como dice aquí el título del Hypercar de Bike College reaparece listo para sus primeras pruebas bueno, luego de bastante tiempo de desaparecido el que fuera uno de los primeros coches LMDH para la resistencia anunciado se muestra por fin en carne y hueso y con Van Wall como su socio y bueno, sin más que decir hablemos de aquello bueno, allá por septiembre del año 2020 Bike College fue junto con Toyota, junto con la japonesa Toyota, la Gala Peugeot y la estadounidense Glickenhaus uno de los primeros equipos en revelar una máquina Hypercar bajo el nuevo reglamento LMH para competir en competencias de resistencia como la IMSA o el WEG sin embargo su camino para llevar esa máquina al mundo real y a la competición no ha sido ni mucho menos sencillo llegando a quedar fuera de la inscripción para este año tanto de la FIA como de la ACO bueno, pese a todo ahora se encuentra con la primera demostración física de aquel espectacular coche Hypercar que existe de que aquel coche espectacular hay... de que aquel... no... quiero decir que pese a todo se encuentra con la primera demostración física de que aquel espectacular coche Hypercar ya existe bueno, este cambio de identidad fue precisamente lo que hizo que tanto la FIA como la ACO rechazarán su entrada para esta temporada al parecer por un problema de documentación pero en todo caso parece que este coche ya está listo para iniciar sus primeras pruebas de cara a una entrada en competición que debería llegar al año siguiente o sea en 2023 donde la competencia alemán será realmente dura con el regreso de otras marcas automotriz como la italiana Ferrari o la alemana Porsche con un coche LMDH también ya está en fase de pruebas que ya también está en fase de pruebas y el ya presentado 9x8 de Peugeot bueno, así se encuentra con la carrocería de silueta dinámica y afilada que se vio hace ya dos años aunque con una saga algo diferente pero ahora pintada con un llamativo British Racing Green para continuar con el legado de la desaparecida marca Bangwall acompañado con franjas azules y verdes bajo ella se encuentra un motor de 4.5 litros tipo V8 de Gibson que será el encargado de mover a este coche prototipo luego de esta primera imagen Bangwall Racing espera poner en pista su nueva máquina bastante pronto en el Autódromo de Moss en República Checa con los pilotos Esteban Guerrieri y Tom Dillman y con esto me despido, adiós, comifuera, chau ¡Gracias!